Nos estáis hoy presentes para nuestro acuerdo acerca de Costa Linda Resort. Nos está sumamente honrada con la invitación para nos venir a Pia de Trebo para ofrecer a nuestro personal. Y es aquí también donde nos metan para nos llegar a Pia de Trebo, cerca y mayor, para ofrecer a todos los diferentes charlas, información, con nuestro mestre, que han tenido un planteamiento de mucha, pero también todo lo que está en el bienestar de nosotros como persona adulta para que nos acompañe una mente tranquila y para que nos acompañe en la casa, también en la situación, en la orde. Esta es nuestra meta para nos venir a Pia de Trebo. Nos queremos llegar a la mayor, porque es difícil, porque es difícil, pero tenemos muchas necesidades. Para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe a diferentes temas, nos queremos que nos acompañe a Pia de Trebo. Nos tenemos un catálogo completamente de diferentes charlas para ofrecer a cada HR, para que nos acompañe a nosotros para que nos acompañe a los temas que nos acompañe a prestar a cada HR, y así nos acompañe a toda organización que nos acompaña a Pia de Trebo para ofrecer a toda la agencia de la familia, nos atrecemos información de organización y todo lo que nos brinda, pero también nos atrecemos de diferentes charlas para que nos ofreceran. Fica muy contento que nos acompañe a Pia de Trebo para ofrecer a la costalina, para que nos acompañe a una presentación de un tema de suma importancia, un tema que nos acompañe a Pia de Trebo. preventivo también para la salud mental. Entonces, nos da un honor y un placer para poder trabajar en Costa Linda para poder trabajar en salud mental. Y también es un tópico muy difícil, muy duro, un tópico con muchas preguntas. Aquí en Aruba está el tópico de depresión. Nos tenemos que ver con muchas preguntas después de charlas acerca de Fada también para más información. Entonces, nos está muy contentos con Ángela que es empleada en el TUR. Está impresionante que la información que nos hagan y nos espera que después de Awe por información que hace uso de Panamés por estar para un colega de NAN, por estar para un familiar o por una persona cerca de NAN con una buena información que te señala de depresión y que no estamos por un sostén y que tienes que tener. Awe nos está en diferentes Departamentos de Salud Departamento de Salud sobre Salud Mental. Está haciendo dos charlas para los empleados de Costa Linda. Nos está muy contentos para que tenemos más de 120 empleados de Costa Linda a Haya y Charla. Y Charla está muy bueno para que tenemos un tiempo, especialmente después de una pandemia, que hay gente que tiene algo que pasa dentro del tiempo. Hay alguna persona que pierde familia, alguna familia que pierde trabajo. Nos tiene una situación difícil, diferente, que va pasando de nuestra vida. Y en Costa Linda nos está en la vuelta y nos está en el tiempo para que nos empleemos la oportunidad para la salud mental para afectar a NAN, para afectar a la familia. Para que no esté tan bien, que nos pueda hacer un para otro para que nos tenga una vida más mejor, especialmente en la temporada de pandemia. Gracias por ver el video.